En UPL reinventamos la sostenibilidad a través de técnicas para la conservación del suelo que posibilita el ahorro y eficiencia del uso del agua y de los fertilizantes, la rotación de cultivos y la reducción de carga química. Esto nos permite restaurar la salud de nuestro planeta y protegerlo para las futuras generaciones. UPL se prepara para afrontar los nuevos desafíos en la agricultura para cambiar las reglas del juego. El agua es vital para la existencia de todos los seres vivos. Los agricultores invierten tiempo, esfuerzo y recursos para asegurar que el agua llegue a sus cultivos, que germinen, se desarrollen y así obtener buenos rendimientos. Sin agua, la producción no es posible. Este es el primer reto de todo agricultor, ya que el intervalo seco entre los ciclos de riego dificulta el desarrollo de los cultivos. Si es prolongado, generará estrés en la planta interrumpiendo el ciclo de crecimiento, aun cuando el suministro de agua se reanude, o bien, si se restablece, no será lo óptimo. Para desarrollar su máximo potencial, los cultivos requieren un grado de humedad constante. Es desafortunado que a pesar de que el agua esté disponible, ésta no se use de manera correcta. En la mayoría de las ocasiones se evapora o se filtra tan profundo que las raíces no pueden aprovecharla. El segundo reto que enfrentan es asegurar el uso adecuado de los costosos fertilizantes que utilizan. Las raíces absorben dichos nutrientes sólo cuando están disueltos. Cuando la humedad es insuficiente, los cultivos no pueden aprovecharlos, trayendo como consecuencia la pérdida de hasta el 20% de las semillas y el 50% de los fertilizantes. El tercer reto es la salud del suelo. Los suelos duros, salinos y poco porosos dificultan la oxigenación, la contención del agua y la absorción de nutrientes, impidiendo la proliferación de microorganismos benéficos. Sin embargo, con el amplio portafolio de soluciones naturales y sostenibles de NPP Natural Plant Protection de UPL, esto será posible. NPP nace con el objetivo de reequilibrar nuestra agricultura, nuestro medio ambiente, comunidades y planeta. UPL, a través de su oferta de soluciones NPP, comprometida con el bienestar de agricultores y consumidores, pone a su alcance una solución innovadora que ayudará a combatir los retos a los que se enfrentan día a día. SIVA es un humectante natural de suelo hecho a base de almidón que se degrada en materia orgánica, reduciendo la dureza del terreno e incrementando su porosidad. Ayuda a la absorción, retención y liberación de agua y nutrientes, llevándose a cabo repetidas veces durante el ciclo de cultivo. Con la aplicación de SIVA, mejoramos la eficiencia del agua con la posibilidad de disminuir hasta un 25% la lámina de riego, lo que redunda en una reducción en el gasto de energía e inversión por manejo de riego, sin afectar el desarrollo y la productividad. Además, SIVA no tiene influencia ni afectación por pH, fertilidad y textura de suelo. La estructura iónica de SIVA funciona como una red que atrae y retiene moléculas de agua, absorbiendo más de 200 veces su peso, lo que ayuda a mantener la humedad en la zona raíz. Cuando la planta necesita agua, sus raíces obtienen la humedad de SIVA, lo que da como resultado una mejora en el crecimiento de los cultivos debido a la reducción de estrés. SIVA también retiene los nutrientes disueltos en el suelo para que las raíces dispongan de ellos. ¿Cómo deben utilizar los agricultores SIVA? SIVA es fácil de usar. Lo mejor es que no requiere el uso de herramientas especializadas. En algunos cultivos se pueden apoyar de microgranuladoras para mejorar y facilitar la dosificación. Solamente deben añadirse 20 kilogramos por hectárea durante la siembra, dispersándose en el área de la raíz a una profundidad de 10 o 15 centímetros. Los agricultores en el mundo están utilizando SIVA debido a sus óptimos resultados, ya que al aumentar la producción, sus rendimientos también crecen. Por último, SIVA es amigable con el medio ambiente, ya que previene filtraciones de nutrientes en el suelo, asegurando el aprovechamiento de los fertilizantes y la protección de los cultivos, aún durante las sequías. SIVA es la respuesta a los mayores retos que el agricultor enfrenta. SIVA, una solución efectiva que provee humedad continua a sus cultivos. SIVA, el aliado eficaz y amigable de la agricultura.